Te conocí en el mismo bar ese día Mis amigos me decían que ella estaba deprimida Y es verdad, me acaban de dejar Y hoy salí a janguear y tú me rescatas Mi plan era tomar Pero tú llegas y la tuya me la pusiste Ay, ay, dime cómo te va a dejar Dime, ¿cuándo te paso a buscar? Tú fuiste la única persona que me pudo amar Siento la tensión cuando me miras Cuando tú me miras Estabas en el mismo bar A toda la otra gata yo le digo goodbye Pues tú fuiste mi única estrella fugaz Me cambiaste mi manera de pensar Por aquí tenías que pasar Eres lo más precioso que yo pude encontrar Es cierto que cuando se va una llegan otras más Me tienes intacta con tu brillar Ahora es contigo y no con las demás Baby, no existe fórmula perfecta para nuestro amar Estabas en el mismo bar A toda la otra gata yo le digo goodbye Pues tú fuiste mi única estrella fugaz Me cambiaste mi manera de pensar Estabas en el mismo bar A toda la otra gata yo le digo goodbye Pues tú fuiste mi única estrella fugaz Pues tú fuiste mi única estrella fugaz Me cambiaste mi manera de pensar Laura Music Estabas en el mismo bar A toda la otra gata yo le digo goodbye Pues tú fuiste mi única estrella fugaz Me cambiaste mi manera de pensar Estabas en el mismo bar A toda la otra gata yo le digo goodbye Estabas en el mismo bar Yeah, yeah, yeah